Y bienvenidas chicas chicos a un nuevo día en Free Fire Y bueno chicos para el día de hoy miércoles tenemos lo que es la nueva recarga de energía Está disponible del día de hoy hasta el 30 de julio chicos Por aquí estamos lo que viene siendo recargando 100 diamantitos chicos Obtendremos lo que es este paracaídas que está en vídeo por acá Y bueno lo que viene siendo recargando 300 diamantitos Vamos a conseguir la tabla YOMOST El verano está aquí fiesta chicos Y bueno chicas y chicos esto fue lo que salió el día de hoy Ya saben para las personitas que están nuevas en el canal no se olviden de suscribirse Y dejarme su épico like Eso me ayudaría un montón chicos para seguir subiendo más contenido de calidad Así que bueno yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo Y bye